El primer juego en blanco del partido Se le va la pelota Se le va el juego Ahí donde fue a parar Benetton Tenía toda la zona libre de la pista Bueno, este es el estilo de Antic en la red Es apenas la segunda tercera subida del partido Se va a tener que jugar ahora mucho más en la media pista Si es que quiere conseguir El saca de estado y Antic lo celebra con el puño Bueno, bueno, ahí está otra vez Antic Estos últimos juegos Tamagó la dejada Llega Antic Y esa golea Pues ahí está el break Se lo merecía Antic En la pista mucho más agradable Vaya toque Vaya dejadita Llega como puede Pero era imposible que Benetton Vaya servicio Tremendo Ese quinto ace de Antic Vaya punto, vaya punto Ahí lo consigue Antic Sigue a un altísimo nivel de juego Rafa Nadal A Fernando Verdasco A Guillermo García López A Juan Carlos Ferrero Y a Carlos Moya Acaba de conseguir Justo a la hora de partido Ahí vemos En la repetición Está saliendo todo A pedir de vuelta Al Balcánico 40 iguales Muy bien Muy bien Ahí otra dejada Está diversificando Muchos de tenis Ahora sí Ahora sí por fin Antic se lleva en 4-0 al marcador Vamos a la inversa La situación del Y ahí Antic Ahí está todo en blanco Para Antic No tan solo porque Él está haciendo los deberes aquí Sino porque Benetton No es el de la primera manga No está teniendo El espíritu peleón Ahí tiene el paralelo Para atacar a Antic Se va a la red Vamos a ver ahí Le deja mucho hueco Le deja mucho hueco A Benetton Esa era la solución Esa era la derecha Sánchez aplaude Pero él No atacó bien Con esa subida a la red Esa bola cortadita No fue Lo demasiado Lo Ahora la respuesta En esa dejada Perfecta Merced cuando Convertió En la segunda De las tres Que tuvo Hacía rato Que no tenía Un No Que bien Que bien Bueno Tras un resto Muy agresivo Muy largo Al final Ahí le pilló perfectamente Contra a Piantic Perfecto Esos puntos Donde hay que jugar Con concentración Hasta el último golpe Estaba ahí desbordado Venet Pues ahí hemos escuchado El grito De desesperado Ahí está Otro saque directo El sexto Y Venetton Que Ahora sí piensa Que el partido Es lo que tiene que buscar Es lo que tiene que buscar Un estado agresivo Y eficaz en la red Esta vez se beneficia De un resto Blandito De Venetton Para él Buen resto Jogando muy largo Ahí Venetton Quiere subir Aquí Anchic Todavía Uff Vaya error Vaya error Anchic Que no ha jugado Aquí con esquema Está largando el partido Entre Carla Suárez Y Esbelana Kundeshova Con 2 a 0 Para la Canaria En el tercer set Es decir Ya tiene un break a favor Aquí consigue un golpe Fantástico La carrera Si al revés Cusado Anchic Tiene que dar Lo mejor de sí El trato Como Al inicio De este set Para forzar Bueno Increíble Que cometa Estaba jugando Muy corto Aquí Venetton Anchic Se dio cuenta Vaya resto De Anchic Ahí Se queda Venetton Atención Bueno Bueno pues Ahí se ha pensado Mucho El saque Y Anchic Consigue Por fin El objetivo Igual El partido Se lleva Este tiebreak Por tanto El encuentro Entre Anchic Y Venetton Se prolonga Ahora sí A la tercera Manga Primer fondo Primer fondo Un punto Peleado De nuevo En el fondo Pues vaya resto Ahora Directo De Anchic Sorprende A Veneto Mario Anchic Un punto Bueno, bueno, un intercambio durísimo al final, Anchic. Ahora se consigue el porte en torno a las dos de la madrugada. Anchic que quiere mantener el ritmo, quiere conservar la frescura. Un encuentro donde el desgaste físico y el caldo. Pues ahí está Anchic en efecto. Un baila de pilla perfectamente con ese gran paralelo de derecha, Anchic, a Benetton. Atención porque aquí puede dar otro estirón al marcador el jugador de split. Vemos cómo engaña totalmente a Benetton. ¡Barete! 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 Esa nueva bola de break. Está abriendo juego Anchic. Veneto que va de lado a lado. La volea ahora sí. La dejadita de Anchic. Un gran punto. Y además que tiene un gran, gran, gran valor para este hombre. Anchic consigue el break. El 33% de bolas de rotura. Hasta el momento. Qué bien ha peleado en la red. Como una espada a Chin. Anchic. Bueno pues. Vaya bolea. Vaya maravilla de bolea. Quedan poquitos como Anchic. Poquitos jugadores que se acerquen a la pelota en la red como lo hace. El Corata. Especialista en el juego en la media pista. Que ya no queda. Estaba vendido completamente Veneto. Buen resto. Anchic ataca. Se va a la red. Y no consigue ahí el passing shot. Veneto. Por tanto llega la victoria. Vaya encuentro. Insistimos. Un partido de ida y vuelta. De vaivenes. Y de vértigo. Al final se ha impuesto Mario Anchic. Segunda victoria. En su primer torneo del año. Tras haber ganado también en tres mangas. En la primera ronda. El estadounidense. Bobby Reynolds que venía a dar la previa hoy. Su víctima ha sido. Desde luego.